Hola, se acabó el viaje a Moscú, a Rusia. Este país, igual que México o Canadá supongo, hay que venir varias veces. Esta es solamente la primera de muchas que espero poder regresar. Quiero enumerar 5 cosas de Moscú que me gustaron y que podríamos tener en cuenta a la hora de venir. Es una ciudad enorme con un montón de lugares para caminar. Parques, avenidas, centros históricos. Hay que ver, definitivamente, perderse en los distritos donde se pueden encontrar parques como ese. Mucho verdor. Aquí estamos pasando por el centro ruso. A este lugar hay que venir definitivamente. Segundo punto, difícilmente me encontré con letreros en inglés o en otro idioma. Solo ruso, así que tener unos cursos de ruso sería muy bueno. La tercera cosa es el transporte. Está súper bien, taxis de diferentes precios. Pero también metro, también buses, taxis ligeros, tranvías, como ese que está ahí. Miren, que conectan toda la ciudad. Se puede cruzar de cabo a rabo la ciudad de un lado a otro en tren, en tranvías. Aquí también, miren, hay dos colores, dos tipos de taxis. El que está adelante son las famosas aplicaciones como Uber, que aquí llaman Yandex. Y la cuarta cosa, la comida. Bastante accesible, mucho salmón. A mí me encanta el salmón, me gusta mucho. Así que la pasé de maravilla comiendo salmón cada vez que podía. Los rusos son súper amables. Cada vez que necesitaba información, hasta una persona que hablaba español me encontré. Pero la mayoría de la gente no sabía hablar mucho inglés. Pero con señas, que es el lenguaje universal, explicando, enseñando, fotografías. También ayuda, si tienes internet, por 20 dólares te puedes comprar una tarjeta y te dan internet ilimitado. Y puedes pasar ahí un mes completo con ese internet. Puedes usar el google traductor, de ruso a español, de español a ruso. Todo está en cirílico, evidentemente. Y no sentí nada de inseguridad en este lugar. Me gustó mucho que era increíble. Pude caminar a medianoche, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. De hecho, la primavera tiene los días largos. Aquí amanece a las 3 y media de la mañana. Y anochece a las 8. Es súper locro. Esta semana creo que los rusos están todos de vacaciones. Porque cada día encontré lugares abiertos, parques llenos de gente. Así que, nos vemos. Hasta la próxima Moscú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!